... Me especialicé un poco en el estudio de la microbiología del aparato digestivo... ...en este caso de rumiante y su relación con la producción de metano. Son 39 países los que participan, prácticamente de todos los continentes... ...y básicamente el objetivo es tratar de aunar esfuerzos... ...para poder mejorar la eficiencia de los sistemas agrarios... ...tanto de agricultura, producción de cultivos como en ganadería... ...con el objeto de poder seguir produciendo los alimentos... ...que necesitamos en la humanidad... ...pero que tenga un impacto lo menor posible... ...en cuanto a la emisión de gases con efecto invernadero en este caso. Cómo mejorar la digestión de los alimentos... ...para que sea lo más eficiente posible... ...y se pierda la menos energía posible en forma de gases. Hacemos estudios de... ...básicamente midiendo la producción de metano en animales individuales... ...en función de la dieta... ...para ver qué efectos tienen introducción de nuevos forrajes... ...o de nuevas variedades de granos... ...sobre la producción de metano... ...pero también trabajamos con el sector privado... ...en el desarrollo de aditivos, de sustancias que puedan incluirse en la dieta... ...y que tengan un efecto beneficioso en el sentido de que inhiban... ...en parte la actividad de los microorganismos que producen metano. Potencialmente se podría reducir hasta un 30% de las emisiones... ...que dependen directamente de la ganadería... ...o sea que potencialmente con lo que ya sabemos... ...con los resultados que ya tenemos... ...si se implementasen... ...podríamos llegar a esos niveles de reducción. El objetivo yo creo y la ambición es que realmente... ...se pueda llegar a desarrollar cierto tipo de estrategias... ...que finalmente puedan ser aplicadas y tengan un beneficio. ¡Suscríbete al canal!